La caída fue constante en exploración, se mantuvo en la producción sobreexplotando los pozos en actividad, pero la cadena sucesiva de 2008 en adelante de la conflictividad del sector, que incluyó la interna de los mismos trabajadores petroleros que terminó el año pasado con la intervención de la organización más grande de nuestra provincia, en lo que hace a la producción, trajo como consecuencia no sólo el bloqueo de nuestro crecimiento, sino la interrupción de la producción. Tres meses enteros durante el 2011, más todo lo del 2010, lo del 2009 y 2008, lo saben los vecinos, los diputados de Caleta, de Truncado y de Las Heras, hizo de esto un conjunto de cosas que afectaron el presupuesto de las que nunca pudimos recuperarnos por más esfuerzo que pusimos. Algunos pueden considerar un error en la estrategia por parte de este Gobernador, a partir de 2007 en adelante, la reestructuración de los salarios del sector público, con la reformulación de los recibos de sueldo que implicaron un blanqueo absoluto de los salarios de todos los trabajadores del sector y de aquellas sumas que obviamente luego tuvieron un impacto muy fuerte en los sucesivos presupuestos. Si me equivoqué, la equivocación fue a parar el bolsillo de los trabajadores. Creo que tenemos que hacer hincapié. En el tema petrolero, finalmente, con una clara visión estratégica, el Gobierno Nacional advirtió que la operación petrolera, no en Santa Cruz, sino en el país, estaba involucionando. Que el agujero fiscal de 10.000 millones de dólares que van al presupuesto para sostener los subsidios con que el Estado Nacional o que el Estado Nacional direcciona para los sectores de menores recursos, finalmente ha recaído en una ecuación que determinó con claridad la falta de inversión, especialmente en medio de la peor corrida bancaria de los últimos tiempos, la transferencia de divisas al exterior que hizo Repsol y PF para pagar en España la ganancia del subsuelo de Santa Cruz, entre otras cosas. Lo mismo pasa con Petrobras, una empresa del Estado que en la cuenca austral no solo no ha invertido, sino que ha desinvertido. Y a la que nosotros también le advertimos, estamos estudiando la reversión de concesiones donde la inversión haya sido menor a la que se propuso en los planes de inversión oportunamente presentados ante el Gobierno. Consolidado el estatus jurídico que permitió inversiones, caso de Cerro Negro, una inversión que nos enteramos por los medios de comunicación hechas fuera de nuestro país, de más de 3.500 millones de dólares de compra de una empresa a otra, sin sacar una sola onza de oro del piso, implica que ese proyecto ya consolidado, ahora debe revertir esa situación de estatus jurídico, y somos nosotros los santacruceños los que tenemos que ponernos como meta, elevar el retorno de las regalías, no solo de las regalías, sino de la totalidad del usufructo de la explotación minera para que caiga en beneficio de las comunidades y del pueblo entero de la provincia de Santa Cruz. Deben entender que el momento del país y de la provincia hoy amerita que piensen primero en los intereses de todos los santacruceños, de todos los argentinos. Así que vamos a apoyar con toda nuestra fuerza las decisiones que se tomen a nivel nacional. Estamos hablando con los trabajadores del sector porque no va a estar esto exento de contratiempos, porque el cambio del estatus jurídico va a implicar que las operadoras tomen alguna visión distinta de la que tienen en realidad, pero hablando con los trabajadores, los petroleros de base, los jerárquicos, los compañeros de la UOCRA, los camioneros, vamos entre todos a tener la suficiente comprensión y paciencia de no entrar en provocaciones, de generar ámbitos de debate y por sobre todas las cosas de acompañar el reposicionamiento del Estado en lo que a política pública se refiere en materia de la ecuación energética de nuestra provincia y de nuestro país. Este gobernador fue el que tomó las decisiones, las pequeñas, las chiquitas, las medianas, las grandes, como quiera evaluarla el pueblo de la provincia. Soy yo el responsable, me hago cargo de las cosas. Yo soy peronista y está en mi esencia, y la del peronismo que me vio nacer, hacerme cargo de las cosas. Decir, aceptar donde me equivoqué, pretender haber hecho el menor daño posible, porque si lo hice, lo hice sin querer, y por sobre todas las cosas, ofrecer mi conducta y mi tarea política de toda la vida como vecino de esta provincia, que pienso volver a hacer después del 10 de diciembre del 2015, para que el pueblo de Santa Cruz la evalúe. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!